buenas me da cuenta que estoy así con esa pregunta de cómo cambio de personajes creíble vale para cambiar de personajes es muy sencillo y ustedes tocan a cualquiera de los personajes que ustedes tienen ahí seleccionan a cual quieren cambiar y luego le dan en change y luego lo cambio por el personaje que ustedes quieran obviamente solamente lo pueden cambiar por personajes que ustedes ya hayan desbloqueado no crean que puede cambiarlo por cualquier personaje que ustedes gusten en cualquier momento porque si no tienen que desbloquear lo primero y luego ahí una vez que los desbloquean le saldrá en esta lista si no le aparece en esta lista es porque no lo han desbloqueado le dan en deploy y ya inmediatamente queda el personaje ahí en la nueva formación se dan cuenta y en cualquier momento simplemente pueden venir a cambiarlos ahora para cambiar en dónde van a ir adelante y dónde van a ir atrás pues simplemente al entrar acá le dan información teoclean la formación y le cambian dónde quiere que vaya cada uno o quién va a estar adelante quién va a estar atrás y en qué posición así de fácil y sencillo no olviden que para que se apliquen los cambios no le vayan a dar la tecla de atrás de que traen por lo general los celulares android deben aquí en esto de ir atrás para que se apliquen los cambios y se guarden siempre hay que darle aquí para que los cambios se guarden y bueno eso es todo ya saben teclean el personaje cual quieren cambiar le dan change y seleccionan el personaje por el cual lo quieren cambiar y le dan en deploy y ya está y ya está